Hicimos un compromiso con el Ministerio de Bienestar Social de la Nación y estamos enviando un camión de fruta por semana más o menos en donación para que se distribuya ya en los comedores de la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en los comedores, digamos, donde la gente está yendo a recibir alimento. Así que, por suerte, todas las firmas colaboraron, cada una pone un poco. Nosotros también participa el sindicato de camioneros que manda un camión, nosotros le organizamos de dónde lo tienen que retirar, los distintos palets, y se juntan más o menos 22 palets por camión y eso se manda, llega a un depósito que hay en el mercado central y de ahí se distribuye a los comedores. Así que nosotros estamos contentos de poder hacer eso, nos parece que es una obligación en este momento y realmente estamos muy satisfechos porque la cosa está funcionando bien. ¿Cuántos kilogramos de fruta estamos hablando? Cada camión lleva más o menos 22.000 kilos, o sea, son 20 toneladas, es decir que nosotros estamos mandando uno por semana y bueno, esto pienso que va a durar varios meses. O sea que es bastante porque son 20.000 kilos por semana, digamos, ponerle que en 7, 8 viajes que hagamos son 160.000 kilos, o sea, 160 toneladas. Estamos esperando que el Gobierno Nacional tome una decisión sobre ese tema, es muy importante para todos, para los productores, para las empresas, para todo el mundo, y es lo que ha podido permitir que la actividad continúe. Así que esperemos que el Gobierno en ese sentido tome en cuenta este aspecto. Y bueno, nosotros tenemos, digamos, nos han apoyado mucho los legisladores de las provincias de Río Negro y Neuquén, los senadores, los diputados, así que bueno, contamos con eso, esperamos que el Gobierno se anime a tomar esa decisión que es muy, muy importante para acá, para la actividad. Y yo creo que, bueno, es un momento que la actividad puede empezar a resurgir si se diera esto. En el caso concreto nuestro, que producimos alimentos saludables, como son las peras, la manzana, las cerezas, bueno, nosotros consideramos que este tipo de situación de esta enfermedad hace que la gente vuelque un parte de su ingreso a los alimentos saludables. Así que por eso tenemos, digamos, una cierta esperanza de poder seguir trabajando y creciendo, porque esta es una actividad para la zona, es importantísima. Como les decía, 50.000 empleos, hay muchísima exportación, nosotros trabajamos, se está incorporando tecnología por todos lados. Entonces es una actividad que es sumamente importante para la zona y bueno, yo creo que hay que darle esa importancia.